solo hay una. Bueno, hay unos que no tienen madre, uno que otro político corrupto y uno que otro mamón que me anda chingando la madre en redes sociales. Pero yo sí tengo mamá. Y hoy me salió por ahí, entre mis recuerdos, de hace dos años, unas tortillonas que me hizo mi mamá a mano, la reina de la casa. Y bueno, pues le quiero decir que le extraño mucho a mi vieja, que mis tías me consienten mucho, pero no hay como un apapacho de su madre. Y bueno, pues yo sí tengo una definición de felicidad. Tortillas de harina hechas a mano por mi mamá, frijolones, pollito asado y sobre todo, comer en familia. Ustedes que pueden, aprovechen. Si tienen todavía a su mamá, pues no sean cabrones. No solamente le hablen, mándenle una lanita. Me va a reclamar mi mamá y me va a decir, oye cabrón, pues no me mandas tú, que andas dando consejo y te quedas sin él. Pero si por favor apapachen a su mamá con todos sus errores y virtudes, es la que nos dio la vida. Y sí, yo tengo mamitis, mamitis aguda. Por eso, por eso miren, nada más le comparto, qué chulada. Mi mamá, mi mamá, mi abuela y mi bisabuela. Yo tuve la fortuna de conocer a mi bisabuela y a mi abuela. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. La Uta, doña Elena y doña Mina. Bueno, nos vamos. Ya me emocioné. Ahora sí que voy a ir a pedirle a mi tía, a mi tía Úrsula unas tortillitas de harina. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, estas mañanitas sí le van a caer bien a mi tía Úrsula. Ceci, por favor, sáquele de regalo al cuasitenor de México, Andrés Manuel López Obrador, a mi tía Úrsula. A mi tía Úrsula le deseo muchos años. Que Dios nos permita seguir disfrutando, no solamente de su, de su sazón, de su mano, de sus enseñanzas. Mire, mi tía Úrsula, le voy a contar, hoy cumple 66 años. Chingada madre, ya dije su edad, me va a cagar cuando llegue. Mi tía Úrsula cumple años hoy. Y además de que tiene la sonrisa hermosa, debo de admitir que es una de mis alcahuetas favoritas. La principal es mi mamá. Ahí anda mi tía Silvia y ahí anda mi tía Úrsula. Pero con mi tía Úrsula aprendí lo que era compartir una caguama. Y no crea que la caguama, el caldo, no, no. La caguama sí, con este calorón así, con hielito, la caguama. Me enseñó que cuando vas a hacer de tus necesidades orinativas, cuando andas por la calle, vale más que te tapes la cara para que te reconozcan, para que no te reconozcan antes de taparte otras cosas. Mi tía Silvia seguramente se va a sentir medio celosa por todo esto que estoy diciendo. Pero cálmate, Silvia Parra. Hoy se trata de la Ushu, como le dicen los más chamacos. Mi querida Úrsula, mi querida tía, gracias por tanto. Gracias por darnos de comer, pero sobre todo, alimento del alma. Gracias por siempre tener una sonrisa para este, que es uno de tus más seguros servidores. Cuando cumplí años, me dijo mi tía Úrsula, siempre voy a ser tu alcahueta. Por favor. Por favor, sé mi alcahueta por muchos, muchos años. Que Dios te bendiga, querida tía Úrsula. Al rato nos vemos para compartir, como debe de ser, en familia. Nos vamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos al rato. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima. A ver. A ver. Me emocioné tanto con el mensaje que ya me regañó mi mamá, me regañó Cecilia, me regañó Don David. Y las mañanitas, cabrón. Ay, güey. Perdóname, tía. El casi tenor Andrés Manuel López Obrador, te manda esto. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las mujeres bonitas se las cantamos así. Despierta, Beatriz, despierta, mira, que ya amaneció. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Tía, ahora sí, ya me voy. Al rato te caigo con la caguama. Buenas tardes.